hola bienvenidos a mi canal arking gaming bueno vengo a contarles una experiencia que acabo de tener aquí con la abuela yaya les presento a la abuela yaya que está a mi izquierda y bueno pues finalmente logré conseguir la armadura de su abuela yaya bueno pues finalmente acabo de conseguir la armadura del solsticio con mi tercer personaje que es el tirán y la jornada no ha sido nada fácil y pues solamente pues desde ahora les digo si no quieren escucharme a la estupidez pues pueden cortar el video desde ahora o pueden adelantarlo o pueden simplemente pues no ver el video porque pienso que es un poquito más largo de lo normal y bueno pues si no quieren ver el video completo pues está todo bien pero pues aquellos que se queden un rato más aquí conmigo pues pues finalmente pues le di upgrade a armadura azul a violeta y a legendaria y como ven pues puedo celebrar con mi pollo aquí esta increíble hazaña no fue fácil pero con la ayuda de la abuela yaya lo pude lo pude hacer y pues puedo celebrar hacer este baile este épico y bueno pues aquellos que quieren saber cuánto y cuántas horas estuve farmando estoy farmando aproximadamente 10 horas pero el día anterior había hecho 10 cambios con este personaje eso prácticamente lo que hice esta noche estuve toda la noche 10 horas aproximadamente 10 a 11 horas farmando de azul a legendaria pero sin contar los 10 cambios esos todos los demás esos todos los demás esos todos los demás esos todos los 10 cambios más el farmeo fue épico y y bueno pues pues estoy aquí ahora pues celebrando con abuela yaya esperando de llorando un selfie con ella pero la estoy tapando yo debería debería buscar un mejor ángulo y como ven pues finalmente puedo marcar con esta recompensa que la verdad no es la más emocionante pero pero de igual manera se agradece abuela yaya esto es lo que tú me das por estar básicamente una semana completa farmeando el hunter y farmeando el titan porque fue que me dio con farmear la armadura a última hora y lo que hice fue que primero la saque azul con los dos personajes tanto con el titan como el hunter y luego pues cuando la saque con el hunter azul seguí corrido para luego sacar la legendaria y pues por último pues usé el titan como la tenía azul para sacar la legendaria y pues prácticamente hice eso casi el último día creo que fue el lunes por la noche que comencé el farmeo y comencé a como las 11 de la noche y terminé a las 7 y 51 de la mañana farmeando fue algo bastante agotador aunque no me sentí tan agotado ese día pero durante la semana si me sentí bastante agotado porque estuve bastante pegado usando ambos personajes porque no solamente subí uno subí dos personajes en una semana y pues fue algo agotador pero pues me alegro haberlo conseguido en cambio la armadura pues me gusta la armadura pero no sé si no sé cuánto tiempo la use porque realmente como dije esto fue un reto que me hice a mí mismo no es tanto por la armadura fue un reto y dije bueno el año pasado solamente la saqué con el hunter vamos a ver si de verdad puedo esta semana y pues hice reto y se reto y lo logré y pero en cambio la armadura no sé si la use tanto de verdad que no no sé y pues entonces pues cambiando un poco de tema hay muchas cosas que vienen para Destiny en los tours he estado viendo muchos videos sobre información y novedades y cambios que vienen y pues prácticamente ellos van a cambiar la manera de cómo van a traer contenido a entregar contenido durante las diferentes temporadas la primera temporada se llama pues en inglés Down Dying en español en español la Impersivero creo que la temporada de Impersivero creo que la temporada de Impersivero y wow eh bueno eh moviendo un poco de tema voy a utilizar en el paro ahora voy a dar una vuelta con él durante pues prácticamente todo el patrol de la tierra y como ven pues es un modelo bastante común pero el efecto de void me gusta mucho pero créanme esa no fue la razón principal por la cual yo farmí la armadura con los tres personajes créanme realmente la farmí porque fue un reto que como dije a última hora me gustaba dejar las cosas para lo último y a última hora pues decidí simplemente eso pero créanme que no fue por el espalda eh pienso que hay mejores que eso pero pues voy a dar una vuelta durante todo el la tieja por decirlo así como iba diciendo vienen muchos muchos cambios y pues uno de esos cambios pues va a ser este las temporadas de cómo ellos van a a dar ese contenido de cada temporada y pues eh si ustedes buscan en la página de Destiny creo que tienen eh un como un roadmap no es un roadmap pero es como más o menos introduciendo como va a ser el próximo eh recompensas que te va a obtener que va prácticamente si ustedes han jugado Fortnite o han jugado diferentes Battle Royale saben que es como una especie de de escalón no de escalón pero cada vez que tú vas subiendo de level vas desbloqueando recompensas ¿verdad? so eh prácticamente Destiny va a ser lo mismo va va a tener un pase premium por decirlo así no es como un pase premium sino que aquellos que tengan el pase pues van a adquirir ciertas recompensas primero y no sé si exclusivas pero quizás sí entonces pues pero mayormente es de coger recompensas primero que los que juegan entonces pues se supone que tú si también adquieras esas recompensas y si creo que hay varias cosas exclusivas si no me equivoco entonces pues el punto de jugar por lo que veo ellos dicen que son si no me equivoco 100 level si no me equivoco 80 no me acuerdo muy bien cuánto son creo que son de 80 a 100 level y va subiendo esos level y cada vez que sube por ejemplo 5 o 7 level o creo que quizás hasta menos dependiendo de los level pues va desbloqueando recompensas va desbloqueando armas creo que hasta armadura y prácticamente eh pues es muy parecido a los Battle Royale si ya juega Fortnite o más o menos pues saben más o menos como hacen las recompensas en ese juego pues Destiny más o menos va a ser lo mismo y pienso que no es mala idea porque es algo nuevo pero no muchos dicen que quizás es Page to Win y yo digo que eh bueno si porque lo deben hacer de esta manera aquellos que tengan el pase premium o sea que tengan ya el pase pues este probablemente van a adquirir muchas cosas primero prácticamente el nivel 1 bastante rápido en cambio los que nosotros que quizás por ejemplo yo supongamos que no tenga el pase si lo tengo pues bien pero si no lo tengo pues eh quizás pues para adquirir cierta arma o lo que sea pues voy a tener que jugar más voy a tener que invertir más mi tiempo y quizás ellos también dijeron que van a agregar eso de comprar los tiers o que es por tiers eh más adelante van a agregar eso dijeron que dijeron que dijeron que al principio no van a añadir los o sea al principio no va a estar esa opción de comprar los tiers pero más luego lo van a agregar y pues prácticamente eso es por aquellas personas que no no tengan tiempo quizás de invertir tanto tiempo en el juego como para por uno llegar a level 100 pues podrán este rechazar por decirlo así varios tiers y pues conseguir lo que pues prácticamente quieran y yo pienso que hay muchos juegos que tienen esa manera de entregar recompensas yo tuve tiempo de jugar Black Ops 4 y Black Ops 4 tiene un sistema básicamente idéntico a lo que es Fortnite y a lo que es otro Battle Royale y Destiny pues por lo que veo va a coger más o menos el mismo camino en términos de eso eh obviamente cada temporada va a tener su su artefacto solo el artefacto prácticamente accesible para todos y hay muchas cosas que que por ejemplo los pinnacle weapons también va a ser accesible para todo el mundo creo que varios strikes y no sé si mapas del cruce o no sé si hablaron de eso pero eh hay muchas cosas que pues aquellos que quizás no tengan el pase van a tener lo que yo estoy pensando es que porque cuando yo vi la opción de comprar la temporada de o digo la expansión de Shadowscape... eh dice que tiene incluido la temporada de el Persever oseas Dai o sea Dai oso yo a mi pensar pues esa temporada no necesitas comprarla la que me imagino que necesitarías comprarla serías la de Diciembre en adelante eh o Enero no sé cuando sea que lancen la próxima creo que esas son las que si puedes comprar e incluso las puedes comprar creo que si las compras todas juntas pues creo que te sale como 10 pesos menos si no me equivoco pero 10 dólares y deje a decir porque yo que soy de Puerto Rico no sabe lo que es peso, pero 10 dólares, 10 dólares menos entonces pues creo que pues va a estar, se supone que un Dying de verdad un Dying se supone que está incluida junto a un Chalosky Soul si compra la expansión se supone que está incluido eso, eso es lo que yo creo y espero que sea así, entonces pues ya veré, ya veré si luego compro las demás pero me gustaría probar, me gustaría probar ese Destiny nuevo que viene en octubre que van a cambiar muchas cosas, la armadura 2.0, la manera de entregar la recompensa en el pase de temporada y lo más que me interesa son los Dungeons ellos dijeron que van a venir varios Dungeons y eso es algo que me intriga mucho y me gustaría probar por mi mínimo y obviamente pues compartirlo aquí en este canal y que bonito tal de ser verdad, hace rato que estoy tirándome selfie aquí en este bonito tal de ser de verdad que mejor vista no pude haber escogido la obviamente Yaya pues debo decirte abuela Yaya que el Spalmion se ha acabado espero no volverte a ver por un buen tiempo hasta no sé, próximo evento que hay, festival que hay y bueno chicos, lo veré, y al próximo video ¡Suscríbete al canal!